Bueno, ya saben que Piedra es la firma que nos patrocina aquí nuestro Mesa y Mantel y la que me trae absolutamente todos los pedidos. Como por ejemplo, ahora tengo que hacer el pedido del siguiente invitado, que no les voy a decir quién es, porque saben que a mí me gusta que sea sorpresa, pero aquí tengo para rato. Piedra me lo trae todo aquí, ya no me muevo. Antes tenía que salir a comprar, ya se acabó. Hago mi lista y cierro y el siguiente lo tengo aquí. Todo, todo, todo y además sí pido refrigerado, está perfecto en todas sus condiciones. Y la recepción que lo tengo, cuando llego, meto la bolsa y a cocinar. Aquí es un lujo, pues tú también puedes hacerlo. Supermercados Piedra y El Guiso patrocinan Mesa y Mantel. Muy buenas de nuevo aquí en nuestro Mesa y Mantel y con muchísimas ganas de pasar un rato muy entretenido y además muy sabroso, porque ya sabes que todas las personas que pasan por aquí, si algo traen, aparte de su mochila de vida, es una buena receta. Y hoy estoy segura de que les va a encantar. También estoy segura de una cosa. Si alguien, por casualidad en Córdoba, no había oído hablar de la persona que viene hoy a cocinar, a partir del lunes ya se ha tirado todo el mundo. Porque resulta que tengo aquí a quien ha hecho el cartel de feria de este año, Fernando García Herrera. ¡Qué alegría me da tenerte por aquí! Y a mí estar contigo. Oye, enhorabuena lo primero. Gracias. Un cartel precioso, espectacular, distinto. Ahora vamos a hablar de ese cartel. Vale. Ahora vamos a hablar de ese cartel, porque tiene su recorrido ese cartel y tiene su porqué. Sí. Eso es. Pintor. Pintor. Esa es tu profesión, esa es tu vida, ese es tu modo de pensar, eso es tu todo. Pintor, desde los tres años hasta la infancia, juventud, era un hobby y ya a partir de los 17 años fue una profesión. O sea, llevo, no te quiero decir ni cuántos años pintando. O sea, toda la vida. Muchísimos años pintando y haciendo, como yo te decía, esa motivación y esa forma de ver la vida a través de los pinceles. Yo he tenido la suerte de estar en el estudio de tu casa. Eso es. Y es una maravilla, porque además has hecho un micromundo. Es tu mundo. Y afuera parece que no cabe nada. Claro, y además es un mundo que se va repartiendo por todo el mundo, ¿no? Ya sabes que tengo obras en los cinco continentes. Vaya. Y muy especialmente en los últimos años, pues en México, en Catar, vamos abriendo mercados y la verdad que siempre estoy con ilusión y con ganas de seguir abriendo y abriendo y llevando a Córdoba a todos los sitios. Esa es la parte que yo creo que es muy interesante. Esa es la parte que cuando vienen aquí invitados que tienen, bueno, una peculiaridad como la tuya, que hacen de su afición, su profesión y su vida, siempre tenéis la máxima de Córdoba. Y eso yo creo que es muy importante, eso yo creo que es fundamental, que es, bueno, una de las razones potentes para que estéis también aquí en ese mantel. Claro, y además no te imaginas que en cualquier lugar, en estos lugares que yo estoy, con clientes, con amigos, o sea, por supuesto, todo el mundo conoce Córdoba, la sitúa, sabe su historia. Yo sí no se la recuerdo. Si no, te encargas tú de que sepan dónde estás. Pero que a lo mejor a un Córdoba no le parece que sea tan famosa su ciudad y te digo, te garantizo que sí, en cualquier rincón, ¿eh? O sea, es increíble. Bueno, es increíble porque hay muchas cosas increíbles aquí, entre otras cosas increíbles, pero es que me traen una receta que su carazoncito ha dicho, yo quiero una receta que me está bendiciendo mi corazón. Cuéntame esta receta. Pues mira, es una mezcla, yo, a mí me gusta cocinar, ¿eh? Me gusta cocinar. Bien, entonces vamos a comer bien hoy aquí, en PTV. De hecho, en casa, pues bueno, pues cocino yo habitualmente. Y como bien sabes que ahora he cumplido un año de mi matrimonio con María, que es mexicana, y yo también vivo mucho en México, hago mucho trabajo, familia, todo, pues últimamente estoy mezclando en mis recetas un poquito de mexicano. Popurrí. Sí, es un cordobel mexicano y tiene su punto. Entonces vamos a hacer una receta, una cosa tradicional, que es un pollo, un sofrito y tal, pero le vamos a añadir una crema chipotle. Dilo otra vez, porque tú sabes que aquí estamos de lengua floja y eso suena un poco raro. Repítelo. El chipotle es el, en México, los... ¿Los cocineros? Sí, no, es el jalapeño, es más conocido, pues el chile jalapeño... ¿Ese que solamente se lo pueden tomar los mexicanos? No, ese no pica apenas. ¿Ah, ese no pica? No, ese es el normal. ¿Ese lo ponemos todos? Vale, bien. Entonces, los chiles son, hay dos opciones, o naturales o dejados secar. Vale. Entonces el chipotle es el mismo jalapeño pero seco. Y una vez seco, ya se tritura y se mezcla con crema y se convierte... Para bajarle ese rato no tenés que salir corriendo para echar fuego con la boca. Claro, y le baja y además, pues ya te permite crear como una especie de salsa, ¿no? Vale. Y es más agradable. Y ya lo rebajas con crema nata, más o menos dependiendo de cómo quieras pasarlo de bien o de mal. ¿Nosotros podemos conseguir ese chiplote por algún sitio? Sí, aquí en España ya se venden muchos supermercados que lo tienen y se puede encontrar. Vale, o sea, que podemos asegúrense de lo que están pidiendo, que ya sabemos, nos vamos conociendo y veremos a verla que elían. Tenemos a María, María está por aquí, que acaba de susurrarle, no sé si la han cumplido. Chile, ella así muy despacito porque se la ha traído de apuntadora. María, ahora mismo hacienda de fiel apuntadora para que no se le pase nada. Y bueno, luego nos contará también a lo mejor María, a lo mejor se atreve a venirse por aquí. ¿Más cosas que necesitamos? Tenemos el pollo, tenemos el chiplote. Le hacemos el sofrito con pimiento verde, cebolla, ajo, champiñón, un poquito de tomillo que me trae de mi jardín, cortado esta mañana. ¿Es tomillo o es romero? Perdón, romero, ¿no? ¿Es romero? Sí, romero. Sí, romero. Es romero. A ver, romero. Es que siempre me ha culado con eso. Tú sabes que lo mío es pintar. Yo es que el tema de la cocina lo voy sobre la marcha. Ah, bien, o sea, tú dices, ¿qué tengo hoy? Vale, pues voy mezclando, cojo esto, cojo esto. Sí, mi especialidad es el guiso un poco, porque he hecho y empiezo a coger cosas que tenga y voy y al final sale súper bueno. Bueno, eso también hace que no se desaproveche nada en la cocina porque todo lo que sobra sirve para otra cosa. Eso es. Al reciclaje. Bueno, venga, ¿qué tenemos que hacer? Tú sabes que yo cebolla no pelo, porque lloro. No. No, lloro. Yo también. Tengo muchos motivos para llorar. Lo que me hace falta es la cebolla. Lo haremos después. Eso lo haremos después. A mí me voy a preparar el pollo. Venga, perfecto. En tiritas. Venga. Fernando, tú de Córdoba a Córdoba no eres. Perdona, ya me lave las manos antes. Sí, 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 lo sabemos. Aquí todo el mundo sabe que nosotros somos muy limpios y que venimos con las manos lavadas y la cara limpia. Todo, todo. Todo. Lo más que se puede. Lo más que se puede. Te decía que tú de Córdoba a Córdoba no eres. Yo soy de Hornachuelos. Vale. Sabes que es un pueblo de sierra y que también lo llevo por ahí por todo el mundo y también lo conoce mucha gente. Hombre, por Dios. Es que además Hornachuelos, con el invento que llevan hace tiempo, de esa tirolina fantástica, de ese aprovechamiento de río, eso. Vaya. Quien no lo conozca desde luego ya puede ir reservándose en fin de semana si tienen suerte, porque es dificilísimo coger sitio. Pero deberían de pegarse en un paseo, porque además se come también fenomenal en Hornachuelos. Hombre, por supuesto. Casi igual que en mi casa. Casi igual que en tu casa. Bueno, pues cuéntame. Pues mira, te digo, yo nací en Hornachuelos, pero por temas familiares, mis padres, mis familias se fueron a vivir a Madrid. Bueno, previamente estuvieron viviendo en Alemania y yo del año a los tres años estuve viviendo en Alemania. O sea, que tienes una mezcla, ¿también eres un poquito alemán? No. No, no quiero ser alemán. No, sí, pero no, no. Bueno. Tú eres internacional ya, Fernando. Esos tres años fueron allí y hasta los 17 estuve viviendo en Madrid. ¿Qué son tus padres? ¿En qué trabajaban? Trabajaban en un laboratorio. Mi madre era la que te sacaba la sangre y mi padre estaba en administración. Y luego, pues por circunstancias de la familia, pues ya nos venimos aquí a Córdoba, donde yo empecé e ingresé en la Escuela de Artes y Oficios. Pero espera, espera, que te ha ido tú muy deprisa. Sí. Me has corrido mucho. Estás ahí con el pollo a la que te pego y se ha ido a él más de ligero. Dime. Cuéntame, ¿eres tú solo en el mundo o tienes más hermanos? Ah, no, tengo tres más. Hombre, que acabas de obviarlo, no sé, hermano cuando lo vea. A ver, igual se las con él, porque ya ves tú lo que has hecho. Acabas de quitarlo de en medio. Yo soy el segundo. Eres el segundo. El segundo. Sí. Y bueno, sí, cada uno pues tiene su vida ya hoy en día. Y cuando llegamos, ¿ya puedo llegar a Córdoba o no? No, tú todavía no puedes llegar a Córdoba. No, me tienes que contar cómo era tu vida en los Nachuelos. Ah, en los Nachuelos. Pero si es que yo no estaba en los Nachuelos. Yo nací allí. Ah, es verdad que naciste en los Nachuelos. Después te fuiste de Madrid. Vivíamos en Madrid, pero todas las navidades, verano, pasábamos el verano en los Nachuelos. Cuéntame eso. Porque es que no es lo mismo. Vamos, lo tendrás claro tú que no es lo mismo criarse en un pueblo. No, estaba muy divertido porque además no es como ahora. En aquella época, pues los fines de semana, todo el verano, era con los primos en la finca de mi tío. El verano, las bicicletas, en fin, era otra historia. Los bichos. Los bichos, bueno, yo sí. Porque además había que, ¿a ti qué te gustan tanto los animales? Yo estaba todo el día en fincas de gente viendo bichos. Claro. Todo el día. O cogía mi bicicleta, me iba por la carretera de San Calixto, que la conocerás, y me iba a intentar ver bichos. ¿Sin que lo supieran tus padres? Hombre, por supuesto. Claro, porque eso era una máxima, de eso de coger e irse, y tu madre tan tranquila, pensando, mi niño está por aquí cerquita, y tu niño está más a hacer puñetas. Claro, porque si yo le decía que me iba con mi bicicleta. Ni loca te dejaba, claro. De Hache, por la carretera de San Calixto, imagínate. Y no, yo era feliz viendo a lo mejor un buitre que salía volando, o viendo un conejo, viendo venaos. Y luego, pues ya empezaba yo a dibujar con plumillas en esa época. Pero empezaste a dibujar muy, muy pequeña. Sí, bueno, desde los tres años. Pero ¿y eso desde dónde te viene a ti? Eso casi todo el mundo lo ha hecho, dibujar con tres, cuatro años. Bueno, yo te puedo asegurar que yo no. Tú no. Yo lo de dibujar, no. Yo te hago una recta, te digo una línea y necesito tres rectas. O sea que no, no, todo el mundo no. Bueno, pues yo tenía una enfermedad de corazón. Entonces, digamos que yo nací con un agujerito en el corazón. Se me comunicaba la sangre, la que entra y la que sale. Entonces, tenía como un soplo. Yo no podía correr, yo no podía hacer cosas que eran en el colegio. La hacía, pero me cansaba enseguida. Entonces, claro, no era tampoco como los demás niños que a lo mejor quedaban para jugar al fútbol o lo que fuera. Yo me quedaba en casa y mis aficiones eran hacer maquetas, hacer puzles, legos y pintar. Oye, ¿cómo se lleva eso? ¿Cómo te lo explican? Te dicen, oye, ¿es que te pasa esto? Porque me imagino que habría pruebas, que habría mucha ida y venida al hospital. Eso lo descubrieron en Alemania, precisamente. Sí. Una vez que cogía un refri a gordo y allí se lo descubrieron y se lo notificaron a mis padres. Evidentemente, imagínate el tema, ¿no? Pero era muy pequeño y no me podían operar. Entonces, bueno, ya después, al llegar aquí a España, estaba en el octavo de GB, son 11, ¿no? Yo no sé a qué concuerda, con qué va. Pues, bueno, te quiero decir que lo de corazón esto ya es súper bien, ¿eh? De hace mucho. Ahí está, cuando morcilla, todo lo que fuera y un poco más. Me sirvió para librarme de la mili, ese tipo de cosas. ¿Ves? Todo en la vida. Todo me sirve. Tienes su laito bueno, todo. Sí, porque quién sabe, porque a mí me gusta, un trocito de papel, porque a mí me gusta mucho el tema de militar. De hecho, has visto que yo he hecho varios, muchos cuadros militares. Y, a lo mejor, si hubiera ido a la mili, me hubiera enganchado y hubiera sido militar. Nunca se sabe. Y no hubiera sido pintado. Fíjate tú. O sea, que la vida... Te va colocando, ¿no? Una suerte y una casualidad. Sí, 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 sí. Esto vamos a poner un poquito después. Necesitas sal, ¿no? La tengo así, así, más gorda o finita. Pero eso lo he hecho yo después. Ah, vale. ¿Ahora qué quieres, que le pongamos la sartén? Sí. Vale. Voy a ir abriendo esto. Pues venga. Entonces, estábamos... Ah, al llegar a Madrid, como mi madre trabajaba en una clínica, que era nuestra señora de Loreto, que es donde nació el príncipe Felipe. Ah, vaya. Vale. Pues tenía contactos y mi tío era el jefe de allí de laboratorio, todavía había contactos, y en España esa operación todavía no se hacía. Era como ahora mismo hacer un trasplante de, yo qué sé... Algo experimental. Súper gordísimo. Entonces ya, a través de un médico que había estudiando, había estado estudiando la operación en Estados Unidos, y empezaba a operar en España, me operaron a mí. O sea, era casi, casi como un ensayo. No, era, te lo juro, era 50% ok, 50% no ok. Pero había que tirar para adelante. Y la operación era de corazón abierto, a abrirte el costillar con una sierra, a abrirte... ¿Con cuántos años? Con 8, con 8 o 9. ¿A ti te lo explicaron antes de empezar la operación? No, no. Pero da igual, yo estaba... Yo pesaba 14 kilos, en esa edad. Era, bueno, nada. Y entonces... Un lápiz del número 2, eras tú, vamos. Prácticamente. Un lápiz del número 2. Entonces, la operación era muy complicada, no es como hoy, hoy te la hacen con... Vamos, ni te abren siquiera, ¿no? Hoy es nada. Afortunadamente la medicina va avanzando a paso agigantado. Me operaron, me acuerdo de momento de aquello, estar en la UCI, yo qué sé, la de tiempo, me acuerdo que me regalaron un Dixman, ¿tú te acuerdas de los comediscos? Claro. Pues eso me hizo una ilusión tremenda. ¿Verdad? ¿Ahora que has dicho eso? Sí, sí. Que además te lo llevabas como un bolso colgado. Sí, era rojo, le metías un single y sonaba. Sí, es verdad. Y ahí estuve todo un verano, bien, luego estuve mucho tiempo pues con soplo, con tal. Sí. Está eso, ¿no? Pues sí, se está calentando, se está calentando. Y claro, eso también me daba el tema que yo tenía que seguir con mi estabilidad de moverme, no podía estar como loco por ahí corriendo ya después de operado, pues entonces seguía pintando y haciendo mi hobby. ¿Pero tú veías a alguien pintar en tu casa? No, en mi casa, en mi familia no hay nadie. ¿Nadie que pinte? Nadie, yo recuerdo que mi padre me dibujaba cosas como para entretenerme, pero vamos que no, creo que se le daba bien, no recuerdo bien cómo eran esos dibujos, pero se le daba bien. Pero en mi familia no hay descendencia, no hay nadie, yo soy el único que, yo pienso una cosa, que todo el mundo tiene un don y hay gente que por circunstancia de la vida lo puede fomentar y hay gente que no. Incluso gente que no sabe que tiene sedo, no se da la oportunidad de saberlo. O no lo sabe. A través de tu enfermedad supiste que eso era lo que tú sabías hacer. Por esa casualidad pude dedicarme también. Fíjate. Entonces, bueno, pues yo seguía dibujando, me acuerdo que en el hospital dibujaba, a toda la enfermera le tenía hecho todos los dibujos, claro, me tenía como un rey allí. Ah, y píntame a Bambi, píntame, y yo se lo pintaba. Fernando, esto ya está. Vale, pues voy. ¿Lo bajo? ¿Bajo el aceite? No, déjalo. ¿Sí? Pues entonces, pero te voy a coger. Yo también por aquí. Así que es el... Lo voy y lo extiendo para que se ponga. Ah, bueno, genial. Yo voy partiéndolo ajo. Vale. Entonces, eso fue un poco la historia. No sé si es por eso o no por lo que yo estoy pintando hoy en día. Quiero decir que a lo mejor no hubiera tenido el corazón y también hubiera sido. ¿Quién sabe? Bueno, circunstancias de la vida, mi padre no, evidentemente yo, en el colegio, en todo sitio, oye, este niño pinta que te mueres, debería ir de... A ellos se lo iban contando. Claro, como ahora también. A mí lo veían, claro. Hoy en día en los colegios, oye, pues este niño pinta muy bien, en fin. Pero los padres dicen, ah, pues vale, pero que siga estudiando el derecho. Que siga estudiando. Entonces, bueno, a lo mejor yo también pienso a veces que si mi padre hubiera sido abogado o notario, por decirte una profesión, y él hubiera querido que yo fuera abogado o notario, y me hubiera obligado a estudiar esa carrera, pues yo a lo mejor no estaría aquí pintando. O sea, que todos son circunstancias que tu padre dijo, bueno, pues si pinta que pinte, lo metemos en la escuela de arte y oficio. También de estudiante era regular, entonces... Aprovechando, aprovechando. Dijo, mira, pues en una asignatura que saca sobre esa lente, pues vamos a aprovechar. Vamos a tirarle por ahí que parece que tiene la vida en foca. Sí, y así empecé, empecé arte y oficio en Madrid, me acuerdo que él hacía los trabajos, yo era el más chico de la escuela, tenía 16 años, y le hacía los trabajos a un montón de compañeros. Además me camelaban, porque claro, esos compañeros tenían 25, 30 años. ¿Y tú eras un niño? Yo era un niño, sobre todo las chicas, pues cuando una chica de ese tipo me pedía el trabajo, pues yo encantado de la vida. ¡Feliz, tú feliz! Porque yo era súper vergonzoso, súper, en fin, y decía, bueno, pues mira. Era tu manera de coger y como... Relacionarme. ...y tener grupos, ¿no? Sí. Claro, claro. Era hacerte guay y al final te encargaban de todo. Claro, y yo se lo hacía, me acuerdo, se aprovechaban de mí realmente, ¿no? Pero bueno. Oye, también te vino bien. Pues sí. Aprender y seguir haciendo cosas. Sí. ¿Cómo era tu vida por aquel entonces? ¿Que era solamente dedicación de estudios? ¿El qué? ¿Solamente era de trabajo, entonces estudios? Te quiero decir que tu vida se circunfiría a ese estudio y ya no hacía otra cosa. No hacía otra cosa. Bueno, sí, hacía mi maqueta. Maqueta, también. Soldadito, diploma, cosas de esas. Y hoy en día lo hago cuando tengo tiempo. O sea, a lo mejor cada seis, siete meses hago un poquito y eso me relaja un montón. ¿Ese es tu modo de desenganchar de toda la vida? Sí, ese es un poco mi hobby. Porque, bueno, mi hobby también es pintar, evidentemente, pero mi hobby hoy en día es una profesión. Claro. Y como tú sabes, en todas las profesiones hay días que te apetece más o menos. Luego te pones y sales y estás encantado, pero a veces pues no tienes el cuerpo para... Sí, sí, sí. Y necesitas justamente, sobre todo lo que estás diciendo, algo que te desenganche de lo cotidiano y te lleve a otro sitio distinto. Es que, mira, hoy en día, por lo menos en mi caso, el ser pintor a lo mejor no es la idea que tiene la gente idílica de... Ah, y el bohemio en su casa, tranquilo a su bola. No, hoy en día ser pintor, por lo menos yo, es estar pendiente de la página web, aunque tengo mucha ayuda. Tengo, bueno, estar pendiente de la web, hoy en día las redes sociales, hacer vídeos, subirlos. Bueno, por ya no contarte temas de atender a... Para clientes también, ¿no? Para clientes. También te marcan una fecha. Contestar email, exposiciones, masterclass y workshop que doy por el mundo. O sea, que hay días que no me da tiempo a pintar. Porque aquí en Cordova también te das clases, ¿tú? Sí, aquí doy. Yo tengo muchos amigos que le has dado clases. Claro, tengo un grupito de gente que viene los jueves a casa a pintar. Yo no vivo de dar clases, pero me apetece, ya la mayoría son amigos. Incluso, si yo muévelo ahí con más... Porque voy de uno en uno. Ah, vale, vale. Claro, yo hoy con mucho cariño y mucho mimo de uno en uno, dándole la vueltecilla, ya tiene que venir a meter el tenedor. Es que, ¿sabes? Nada. Le echamos poca sal porque si no lo he probado antes de empezar aquí esta tela. O sea, que mejor no darle más condimentos a esta historia, ¿no? Sí, poquito. Vale, 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 perfecto. Poquito. Fernando, sigue, sigue, que me está interesando muchísimo. Porque además estoy segura de que hay mucha gente que no conoce toda tu historia. Muchas veces vemos a las personas que ya están, ya son, sin pensar que tienen atrás una historia interesante. Hay dos puntos importantes en mi vida. Digo profesional. Uno cuando llegué a Córdoba y otro las redes sociales. Creo que como a mucha gente. Bueno, lo llegué a Córdoba no, lo de las redes sociales. Y ya llego a Córdoba o no, todavía estoy en Madrid. Venga, llega a Córdoba ya. Que tienes tú muchas ganas de llegar. Llega a Córdoba. Llego a Córdoba. Para mí aquello fue, bueno, de hecho un primer año estuvimos viviendo en Nornachuelo. Y yo, mi hermano y yo, mi hermano mayor y yo veníamos a Córdoba y el fin de semana nos íbamos allí al pueblo. Y durante la semana, yo estaba aquí en la Escuela de Artificio, mi hermano estudiaba Derecho. Y entonces... ¿Cómo te llamabas con tu hermano? Mi hermano mayor dice que era un mamonazo. Te echas mucho en la cruz. Que le daba mucho por, ¿sabes? Porque... Hacía mucho por saco. Daba mucho por saco. Me tiraste al moño el niño este. Sí, yo no lo recuerdo, pero eso dice él. Tú te recuerdas bueno. Sí, yo me recuerdo muy bueno. Pues él parece que no, ¿no? No, él parece que no. Pero bueno, ahí me dejaba con mis cosas y cada uno con su tema, ¿no? Sí, luego, cuando empezaron a llegar mis hermanos pequeños, yo tenía toda mi colección de maquetaje. Y mi madre no me decía nada, pero se los daba a jugar a ellos por la mañana. Y cuando yo llegaba del colegio me encontraba el tanque sin trompa, el soldado sin brazos. Digo, no, pues aquí no lo ha tocado nadie. Y digo, bueno, me destruyeron. Todos me destruyeron. Me dio mucho coraje. Sí, pero es que era lo normal. Yo a mi hermana, yo no tenía muñeca, y a mi hermana Eva, mi madre le regalaba las Nancy y yo les cortaba el pelo, les pintaba la cara con rotulador. Ya que yo era, imagínate. O sea, tenemos que correr para un lado y para otro. Bueno, también es un aprendizaje de dónde dejar las cosas para que no te las destrocen. Y también, ¿sabes qué pasa? Que eso forma parte de vivir con hermanos. Porque eso te hace también aprender después a vivir después en la calle. Venga, a cubrirlo, vamos a cubrirlo, son champiñones cortados y que venían en su latita y nosotros las hemos dejado ahí buenísimas. Yo sigo aquí dándole vuelta a esto. Pero es verdad, los que tenemos hermanos, hemos aprendido a que, bueno, los mayores, me hemos estrenado siempre, por supuesto. Exacto. Pero los demás, tienes que aprender que el reciclaje existía, esto no lo lo invento de ahora, esto. Exacto. El traje de comunión mío se la han puesto hasta mis primas, o sea, esto iba pasando. Vamos a echarle un poquito de sal. Venga, la echas tú, para que tú sepas. Yo estoy aquí moviendo, que estoy estupendamente moviendo. Ya sabes que a veces le pongo una pastilla de abecrén, pero como lleva el chipote y luego... No hace falta. No hace falta. Le voy a echar los ajos. Bueno, y entonces, ¿cómo seguía? Que ya estaba en Córdoba. Llegar a Córdoba para mí fue como abrir el mundo, porque yo vivía en Madrid y no es como ahora. En Madrid en aquella época tú no... Fernando, perdona, le echo un poquito más de aceite, ¿no? Pienso que sí, se lo ha chupado. Es que se lo ha chupado el pollo. Echale un poquito más. Un poquito, dime tú cuánto. A ver. Vale. ¿Ya? Que llegar a Córdoba y a mi pueblo fue como abrir el mundo, porque... De Madrid al nozuelo. Claro, yo en Madrid lo máximo que hacía era ir con mi hermano mayor a McDonald's o a Burger King. Era lo máximo. Allí no salía a la calle a jugar, porque no, no se podía. No se podía. Yo iba al colegio, regresaba, a lo mejor a casa de un amigo, a hacer lo que sea. ¿Poco más? Poco más. Entonces yo llegué aquí, una ciudad pequeña, que gracias a Dios sigue siendo pequeña, y decía, wow, hay chicas, hay de todo, hay tiendas, hay... Y yo puedo ir, hay de todo y yo puedo ir. Sí, puedo ir por la calle, no me pasa nada. Y entonces ahí descubrí un poco el mundo, ¿no? Y me empecé a espabilar un poco. Lo voy a bajar un poquito, ¿te parece? Solo en el siete y medio. Sí, vamos a ver. No, de y medio nada. No, no, tiene entero nada más. Ahí ya va a haber algún... Ah, ¿qué vamos a hacer? No tiene en medio. Y le vamos a tostar los piñones ahora. Venga. Vamos a echarle todo. ¿Qué dijo miedo? Ingresé en la escuela de arte y oficio. Yo primero lo hice en Madrid y segundo ya comencé aquí. Noté una gran diferencia, era pues como más familiar y empecé ahí. Te digo que nunca acabé de arte y oficio. O sea, yo me quedé en cuarto, pero estuve como siete años porque repetía o... ¿Y eso por qué? Pues porque me aburría. No iba a clase, a lo mejor me esperaba que llegara una chica de un curso para coincidir con ella, cosas así. Entonces, nunca terminé y bueno, y muchos trabajos míos están allí. ¿Y tus padres qué te decían al respecto de... Dame las notas, Fernando. Yo es que cuando empecé la escuela de arte y oficio, mi padre montó una empresa que se llamaba Aproema, te sonará, de hace muchísimos años. Que hoy en día es Coloren, que es la empresa donde están mis hermanos, que hoy en día es de impresión digital. Vale, vale, vale. Con camisetas, todo ese tipo de cosas. Entonces yo empecé a trabajar ahí. Yo estaba... En algo serio. Sí. Algo que te dé un sueldo, niño. No, no me pagaban. ¿Ah, no? No, porque como era familiar no pagaban. A tomamiento, no se paga. Entonces, yo con 17 años, 18, iba a la escuela de arte y oficio a estudiar publicidad cuando yo ya estaba haciendo publicidad. Yo hacía un montón de diseños de la época. ¿Tú recuerdas los pas de la época? Claro. ¿De veras, no? Hombre, por favor. Bueno, no sé si se pueden nombrar algunos para... Claro, claro. África, casi 500, la torre. Todos esos diseños lo hice yo. Todo eso lo hice yo. A Calmante Vitaminado le hice un montón de diseños. De caja. Sí. Lo hacía para la empresa y yo estaba estudiando publicidad. Entonces yo ya estaba trabajando como diseñador publicitario y al mismo tiempo empezaba a vender mis primeros cuadros. Entonces... ¿Ya empezaba a vender tus cuadros? Con 17 años... ¿A quién se los vendía? Te cuento el inicio. Venga. Conocerá a Anabel, mi aldea. Hombre, claro. Hombre, claro. Mi querida Anabel. ¡Buah, de tiempo, sin tiempo! Con Anabel, las coincidencias de la vida. ¡Madre mía! Anabel estaba en la escuela de arte y oficio. Sí. Pero en decoración. Y yo estaba en publicidad. Pero había asignaturas que eran comunes. Y entonces... Me vas otro poquito más, Fernando. ¿No? Bájalo más. Bájalo ahora al 3. Venga, al 3. Y ahora le vamos a añadir la crema chipotle. A mí me costó. Te voy a decir una cosa. Esto lo vais a decir mal. Lo vamos a decir mal todos. Yo me la he traído preparada. Vale. Porque como esto se tardaba un poco, pues así. Pero explica un poquito cómo se hace eso. Porque hay que tratar de contar así un poco. Bueno, el bote lo podéis encontrar en supermercados especializados. Y esto es una... Y te viene el chipotle. O sea, lo que es el chile ya seco dentro, como una especie de aceite. Con su pepita y sus cosas. Coge un poco de esa cantidad, la echas en un vasito y ahora le añades nata y lo pasas por el turmi. Vale. Lo que pasa es que tiene... El turmi te ha quedado. El turmi es un poquito antiguo, ¿no? Es un poco antiguo, Fernando. ¿Cómo se dice? La batidora. La batidora, vale. Acabamos de ver los dólares que tenemos. Turmi que era una marca. Porque ha dicho turmi y yo soy lo que es. Turmi era una marca. Pero da igual. Pero da igual. Si era porque todo me tenés que era turmi. Y yo no me la turmi. Me ha encantado. ¿Cómo le dices tú, María? Sí, eso. ¿Qué le dices? No, lo licúa. Lo licúa. Que tampoco es. Tampoco es eso, ¿no? Bueno, cada uno tiene su forma. Y necesita como varios días para que eso se coja sabor. Ah, vale. Porque si lo hago en directo, pues va a estar. No, no hubiera servido. Entonces, por eso lo traigo ya hecho. Perfecto, perfecto. Pero lo que sí vamos a añadirle un poquito de la nata. De la que tenemos que tener aparte. Eso es. Vale. Bueno, estamos tomando nota de todo, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es que esto... Esto pica bastante. A mí la verdad que me encanta el pique. ¿Te gustaba antes de conocer a María o ha sido después? Sí, sí, me gustaba. Ah, vale, vale. Que no soy ya afición tuya, ¿no? Que te lo has traído para este lado de la calle, ¿no? De hecho, mira, cuando tenía vesícula, porque ya me la quitaron, y cuando tenía memoria, siempre que tomaba pique me sentía mal, me la quitaron y ya puedo tomar pique. Tanta, eres el rey del pique. Bueno, sigue contándome entonces. Te metías cuadros. Eso. Gracias a Anabel la conocí en la escuela. Y vio que yo pintaba muy bien y me dijo, oye, ¿por qué no me dibuja un venado o un cochino? A ver, porque ya tú sabes que son muy monteros y muy de campo. Total, que yo encantaba. Al día siguiente le traje un papelito a plumilla y pintado, creo que fue un jabalí. Se lo digo, ay, qué bonito y tal. Bueno, se lo llevó y al día siguiente llega y dice, oye, que dice mi padre que le ha encantado, que te lo quiere comprar y que si le puede hacer de pareja un venado. Digo, uy, entonces yo digo, uy, listo. Guapo, aquí he acertado yo. Yo que quiero comprarme una moto que no sé qué, porque también he sido muy motero. Sí, eso lo sé. Y digo, no sé, le dije, pues, 50 pesetas. ¿50 pesetas? Sí, imagínate. Vale, vale. Y al día siguiente llega y dice, pues toma, tú 50 pesetas. Y ahora, y así poco a poco, el primo, el hermano, me fueron encargando cositas. Y así empecé. Y entonces en 2017, perdón, con 17 años, hice mi primera exposición. En el restaurante Boulevard, en ahí en Maldonés, en qué calle era, en la calle Boulevard, en la que daba el Gran Teatro. Ahí hice mi primera exposición, que se vendió casi todo. Y todo empezó, siempre se lo digo, y en todos los sitios públicos se lo digo, gracias a Anabel, mi aldea, y a su marido, que en aquel momento era novio, Rafa. Y ahí empecé todo. El amigo, el primo, luego amigo de amigo, amigo de amigo. ¿Tu vida no está llena de casualidades? Bueno, como la casualidad última. Aunque yo no quiero la casualidad, desde luego. Yo quiero que las cosas están por algo, fíjate. Como la casualidad última, de tanto trabajar en México al final. Tráete una novia, un pedazo de novia, y fíjate tú, ¿quién lo iba a pensar? Ahora le vamos a añadir la crema. Venga. ¿Quieres probarla? Qué coraje no habéis traído pan. Venga, sí quiero probarla. Está muy rebajada, o sea que no te va a picar, no te preocupes. No me acordé de tu familia, ¿no? No. El pique es después. ¿No? Está buenísimo, pero me estoy acordando de tu familia. Pero si yo la he probado sin... Ya, ya, ya. Tú que estás acostumbrado, que tienes una novia mexicana, me voy a traer yo que chau, un novio mexicano, para que a mí no me pique. Claro, claro. Pues ya sabéis, que si no queréis que... No, 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 sí queremos. El tarro natural, el tarro natural como viene, eso le tienes que echar a las comidas, a lo mejor le echan una gotita, porque eso pica horrores. O sea, hasta paellos pica. Sí. No, no, pero está bueno, ¿eh? Y ahora se lo echamos aquí, y esto ahora se macera aquí, pues, todo el rato, mientras estamos haciéndolo en el sofrito. Vale, perfecto. Pero, ¿hay que taparlo, Fernando? No, está a fuegoito lento, ¿no? Está al 3, ¿cómo lo ves? ¿Lo quieres un poquito más? Yo creo que no hace nada. Es que el 3 no hace nada. Pues por lo menos 4. Es que estoy no tan... Yo, a mí me gusta la llama. No me reconoce la llave. No, mira. No te quiero a ti. No, mira. Con el trapezo que me gusta prender, me gusta prender dos temporadas, que lo sepáis. Ah, que primero tienes que... Eso es. Al 4 o al 5. Vamos a ponerle 5 por si acaso. Venga, en el 5. Entonces ahí empezó todo. Mi carrera, digamos, comercial. Yo empecé a vender 50 pesetas, luego ya vi que aquello se me desmadraba un poco, porque tenía mejor que hacer 15 cabecitas. Vamos a darle esto un poquito más de rumbo. Yo digo, pues 50, 100, evidentemente, seguía siendo súper baratísimo. Aunque 100 pesetas hace 30 años, ¿no? ¿Eso era? No más, 35 años. Pero bueno, eran como ahora, que puede ser como 20 euros. Es que yo empecé ganando 40.000 pesetas al mes. Creo que son 300 y pico euros, ¿no? O algo así. Entonces la gente, claro, flipaba, porque no había nadie que hiciera eso. De hecho, aunque tenga un poco de modesto, hoy en día nadie hace lo que yo hago. Eso es cierto. Porque es una técnica... Es que eso no lo hemos hablado. Es que estamos todavía recién llegados. Claro, estamos recién llegados a Córdoba. Bueno, venga, no vamos a decirlo. No me deja avanzar. No, 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 sigue, sigue. Entonces, nadie hacía ese tipo de dibujo. Tienes que decirlo tú también. ¿Qué tipo de dibujo hacía, Fernando? Pues hacía todo, era cinegético. Porque claro, yo me metí en la rama de esta familia que era todo de caza. Entonces yo estuve muchos años dibujando y haciendo cuadros de caza. Escenas de caza, podén, con jabalí, venado y tal. ¿Porque era lo que te daba dinero? Pues sí. Ya está, claro. Te solventaba la economía. Me compré mi primera moto, porque yo en la empresa de mi padre seguía sin cobrar. Y más cuando ya veía que tenía ingresos, mucho menos. Ahora sí que no. De hecho, yo también ayudaba en casa. Claro. Eso es algo que la gente joven parece que no lo tiene claro. No, no. No. Eso de yo trabajo me lo quedo yo. No, padre mío, tú trabajas, vives en esta casa, comes en esta casa, te duchas en esta casa, tú dejas algo en esta casa. Pero eso solamente son los americanos, por lo menos la película americana sí que lo hace. No sé si era verdad o no, pero parece que lo hace. Pero aquí no está eso, muy bien aprendido. Y evidentemente, si en tu casa, no es que haya apuros, pero una familia normal, y tú dices, oh, que he vendido en aquella época un cuadro en 5.000 pesetas. Y bueno, la gente a lo mejor no sabe ni lo que son 5.000 pesetas, pero en aquel momento era un dinerillo. Hombre, ya ves. Que podías, yo que sé, que comprarte. Por supuesto, ir al supermercado, ir al cine, salir de... Guau, y esto el mes, vamos. Bueno, bueno. Y esto el mes. Y yo no me lo iba a guardar viendo que en mi casa, no estuviera puro, pero... Venía a mí. Pues a lo mejor le daba a la mitad, lo que fuera, lo que fuera. Claro. En el caso casi fue. Claro. Empecé, luego empecé a moverme en las ferias cinegéticas, como aquí en Córdoba es Intercaza. Ajá. Y a lo largo de esos años me recorrí toda España en ferias cinegéticas. Oye, ¿eso también te da? Toda España. No solo la pintura te ha dado tu forma de ganarte la vida, sino de conocer gente, de conocer sitio. Por supuesto. Y hoy en día, hoy en día, todos los viajes que yo hago, que la mayoría de las veces son de trabajo, pero lo aprovecho y se convierten en hobby, en cultura, en gastronomía. Claro, claro. Ya a cierta edad es en gastronomía. O sea, no te vas a ir de fiesta. Viaje gastronómico. No te vas a ir de fiesta por ahí. Entonces, la verdad que mi vida es muy divertida. Me gusta. Un poco estresante a veces porque tú no tienes un mega sueldo a fin de mes. El fin de mes es tu propia vida y sabiduría y manos y todo, ¿no? Pero bueno, sigo ahí. Empecé a moverme por ferias cinegéticas. Ahí conocí a mi gran amigo Rocco, Yoya, que tiene y sigue teniendo un rancho en Sudáfrica. ¿Tú no lo te acuerdas de él? ¿No lo has visto en Intercaza? Es que, ¿sabes qué pasa? Es que cuando has dicho el nombre, me ha venido de golpe, pero no estoy segura de si... Bueno, habrá visto fotos en mi casa con él. Sí. Entonces, él me invitó cuando yo quisiera ir allí. Y creo que fue en el año... Hostia, es que de los años estoy fatal. Bueno, en un año me invitaron. Fui a África. Sí, está. Lo dejamos ahí. Me fui allí porque había gente que decía, ¿por qué no me pintas temas africanos? Digo, pues mira, ¿por qué no lo conozco? A mí me gusta pintar lo que veo y si lo puedo tocar, mejor todavía. Entonces, fui allí con mi cámara, me hice dos millones de fotos. Imagínate, fue cuando tuve que decidir si seguir con la cámara de carrete o ya que sacaron una Canon digital. ¡Guau! Y me la compré para ir allí. O sea que por ahí podemos tener la fecha. Por ahí podemos averiguar la edad en la que fuiste. Y empecé a hacer cosas africanas. Seguí yendo a las ferias cinegéticas. Ya también había muchas... Pero es que no es como ahora. Es que a mí alguien me llamaba por teléfono. Al teléfono de tus padres. Por supuesto, por supuesto. Hombre, ya no te hablo con 25 años si teníamos ya móvil. Pero antes de eso... Y alguien te pedía información de tus cuadros y yo tenía que ir con mis negativos a la tienda de fotos, sacar unas copias. A revelar. A revelar, ir a correos, poner una carta certificada y que le llegue a ese personaje. Y ahora que te contesten. Y ahora que te contesten. O sea, es que hoy es una brutalidad porque a mí hace un rato me han escrito desde Catar que estaban interesados a ver cómo para hacer un retrato de un caballo árabe. Desde Catar, por ejemplo. Ya está. Entonces tú por el mismo Instagram, pum, 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 ya tienes la foto, el presupuesto, todo. Y yo la mayoría de los encargos y negocios que termino son por WhatsApp. O sea, ni siquiera hablo. No hace falta ni que sea presencial, ni siquiera verte por Skype, ni siquiera nada, ni el WhatsApp web, nada. Hay veces que ni siquiera haces vídeo, nada, todo por escrito, a lo mejor un mensaje de voz. Y te pagan, tú le mandas y ya está. Así de sencillo. Evidentemente todo eso lleva detrás, volvemos al día de hoy, el trabajo de muchísimos años que la gente ya te conoce, se fía de ti, evidentemente. Hay solvencia que tú dices, no, este tío, yo le hago un encargo y este tío me lo va a hacer, o sea, que no tiene ningún problema. Y tú también que serás capaz de detectar quién hace las cosas en condiciones y quién a lo mejor… Pues si, hombre, ven que tienes detrás una plataforma que tiene más de 100.000 seguidores en las redes sociales, ven que existe. Entonces, y por eso se hace, ¿no? Evidentemente. Tienes una web en condiciones, tienes todo. Entonces, volviendo a eso, luego ya yo empecé, digo, yo he ido mucho de caza pero nunca he cazado. O sea, a mí me gustaba meterme con los perros, me gustaba ese ambiente, ¿no? Y no me gustaba nada, las reuniones, después de comer, todo eso, no es que no tenga nada en contra, sino que yo era como muy cohibido, muy cortado y eso no me… Y era un punto de negocio impresionante. Claro, ahí después. Pero a mí, primero, me parecía como que me aprovechaba de la situación y, segundo, que no me… que eso de… Hoy en día ya sí, pero en aquel entonces yo estaba allí cortado, no, no, no. Ay, mira, Fernando, que te voy a presentar a no sé quién yo y no sabía qué hablarle. O sea, no, empecé a hacer otro tipo de cosas, empecé a meter lince, bueno, la fauna africana y a tener, la verdad que mucho trabajo y seguía en la escuela, pero al final la dejé. Porque no me daba tiempo ahí, no me daba tiempo. Yo decía al profe, a Rafael, decía, Rafael, me encargaba un trabajo de un cartel de no sé qué, me acuerdo uno que era del zoo y había que hacerte tu publicidad como de un cartel del zoo, todo el merchandising, todo. Y decía, me decía, esto vamos a dar como 10 días, 15 días para hacerlo, ¿vale? Entonces yo lo hacía y ya no volvía hasta los 15 días. Yo me lo hacía en dos días y ya no regresaba. Y él como sabía el rollo mío, pues… Te dejaba, te dejaba espacio. Vete y ya está, ¿qué vas a hacer aquí? Y por eso nunca probé ni hice nada, pero bueno, hay cosas. Además en aquel entonces no era ni una carrera como oficial ni nada, era… Sí, es verdad. No era nada. Era como perfeccionado tu hobby, algo así, ¿no? ¿Podemos poner una un poco más grande ahí o no? No, tenemos esta, no. Uy, el pimiento. Y el pimiento también te lo has dejado atrás, ¿no? Es que tengo una, pero es muy, muy grande, Fernando. Ah, no, sí, sí que tengo. Vela sacando que… Sí, 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 sí. Estaba extrañando, me parece que sí que tenía otra. El caso que… Ahí ya después coincidió que empezó Facebook. ¿Vale? Me abrí mi cuenta, mis cosas. Y gracias a Facebook empezó a moverse un poquito mucho más el tema. Y ya era, joder, mira, han visto un cuadro mío desde Estados Unidos, lo que sea, ¿no? Y ahí también empezaron a entrar ya ciertos pedidos y ciertas cosas, gente interesada. De hecho, me acuerdo que vendí mi primer cuadro a Estados Unidos a través de Facebook. Y… O sea, que a veces las redes sociales sí que sirven y sí que son útiles. Y sí, que no se utilizan mal ni que tienen esa mala prensa que tienen, ¿no? Para mí es una herramienta de trabajo. Claro. Evidentemente. Claro. Y luego empezó en Instagram y ya fue el remate. Bien. ¿Cómo? ¿Tú sabes que tenemos 10 minutos para terminar? ¿En serio? Pues dale caña a eso. Pues vamos a freír esto. Dale caña a este y a este. Le hecha un poquito de aceite. Venga, es que nos ponemos a echarla, a echarla y claro. Fernando, así de aceite o un poquito más. Un poquito más. Ponlo al 18. ¿Así? Al 18, ¿no? ¿Así? Así. Venga, voy. Es que esto es lo que tiene traer a gente tan interesante que se empieza… Bueno, entonces no tenemos que saltar muchos años. ¡Guau! Pues entonces no, resúmeme, resúmeme. O venimos otro día, yo que sé. También otra posibilidad. Venga, resúmeme. Eso tú lo tenías, ¿no? Con los… Sí, lo te ponías estudiando caña. Espera, ahora. ¡Ah, nueve! Venga, ya está, ahí. Las redes sociales, Instagram, tal. Fue el boom. Yo hacía… Ya vino el COVID. Me saltaba. De todo. Vino el COVID y yo mi confinamiento fue… Yo seguía igual que mi vida, o sea, no… ¿Tú ya no cambiabas? No cambiaba. Yo estaba igual. Tú seguías con tu orden de tus cosas. Hacía muchos directos, la gente se entretenía. Eso fue un buen boom también. Y… Esto está rápido. Sí. Esto está rápido. Porque, claro, tú, el tema de dar clase y de enseñar tu técnica, porque vamos a decir ya cómo pintas tú, ¿no? Dilo tú, porque es que si lo digo yo… No, no, dilo tú. ¿A mi técnica? Sí. Yo la denomino realismo contemporáneo. Ay, sí. Realismo contemporáneo. ¿Por qué? Porque tenemos como tres fases en una misma obra. Primero, hago un fondo, que es como para crear una atmósfera, una abstracción, normalmente en tonos sepias y ocre. Ese fondo que yo creo, aunque son manchas y gotas, pero está todo como un poquito dirigido para crear luego la obra, la figura que vaya a poner. A ver, después dibujo a bolígrafo. ¡Ojo a eso! Dibujo a bolígrafo. A bolígrafo. Dibujo a bolígrafo ahí y… me falta algo así. ¿Lo tienes ahí cortado? El romerito, el pimiento… ¡Ay, champiñón! Anda, que… Un poquito de sal. Tú cocinas bastante porque ese es forma de echar… No vemos así los que echan la asada así con figurinos. María se ríe. Así es, esos que salen, esos que salen. Después de dibujar a bolígrafo que viene de mi técnica del grabado, queda como un grabado antiguo, ¿vale? Yo, después de dibujar a bolígrafo muy minucioso, dejando la figura sin terminar en muchas ocasiones, doy color y doy luz con óleo. Muy velado. A ciertas zonas, las que me interesen. Y esa es mi técnica de realismo contemporáneo que, bueno, la verdad que… ¿Cómo empiezas con el boli? ¿En qué momento se te ocurre a ti decir esto con boli y me vas a alizanear? Porque no nunca dejo de investigar. A día de hoy sigo. Oye, y si pruebo esto aquí y esto allá. Hay muchas… Conozco muchos alumnos incluso. Ah, ya aprendí, vea, pues ya. Y me quedo pintando lo mismo durante 30 años. No, yo siempre estoy investigando y siempre estoy probando nuevas cosas. Hay que evolucionar. Y también, bueno, todo en la vida. Pero además en el arte todavía mucho más. Cuando siga habiendo gente que saca cosas nuevas, tú no te puedes quedar atrás, tú tienes que… Claro. Tú estás bien quieto. Empezó como en 2006, que terminé un cuadro y digo, oye, aquí… Y empecé a darle con el bolígrafo, después de pintarlo y todo, y me gustó. Y ahí empezó, ahí empezó, o sea, las cosas a veces empiezan. Y que es lo más importante, que lo que empezó es una técnica reconocida, que era tu seña de identidad. Es como un cantante, incluso un atleta, tiene su sello de identidad de jugar y de cantar. Tú ves cualquier cosa y dices tú, esto es de Fernando. Oh, exactamente. Sin ninguna duda. Tú ves una pintura tuya y sabes que es tuya. Aunque sea la imagen de un torero, de un jabalí, de un pacto, de un retrato incluso. Porque como has hablado antes del cartel, la persona que vea el cartel sabe que es mío. Sin que es la firma. Bueno, sin ninguna duda se sabe que es tu cartel. Y yo creo que va a pasar, que está causando ya sensación y que es un cartel, desde luego, para esta feria, que vamos a tener una feria estupenda, maravillosa. Oh, todo verde, todo de agua. Hombre, por favor. Maravillosa. Y porque con esta lluvia que está cayendo todavía de vez en cuando, pues hace, bueno, el binomio perfecto. Ahora, eso sí, si no llueve en la feria, que llueve, no pasa nada. Para agua, chubasquero, trae de flamenca. Que no va a llover. Pero que también se va uno a la feria lloviendo, ¿eh? Hombre. No hay ningún problema. Nosotros vamos a estar allí, así que hay que ir todo el mundo. Bueno, Fernando. Entonces, cualquiera lo puede reconocer y hoy en día también me apetece, también por la excusa de conocer países, empecé en la zona del Golfo Pérsico, en Catar, y ya he dado allí dos workshops. He hecho una exposición, hice un retrato al príncipe Yasin, que se lo entregué en persona. Esta exposición fue invitada por el gobierno, por el Ministerio de Cultura. Ya tengo allí buenos amigos. El tema del mundo árabe, hay mucha gente que dice, ay, pero allí, la mujer, porque María me acompaña a todos sitios. Y allí, por ejemplo, también me hace de traductora y ella me facilita muchas situaciones, porque sí es cierto que las mujeres tienen... Yo, en México, te organizan las mujeres, porque normalmente, no sé por qué, los workshops y los masterclasses se apuntan todas mujeres. El 99% son mujeres, siempre. Se da más tiempo libre, lo que sea. En México te organizan una comida de momento. Ah, pues vente a casa. En Catar no. En Catar pues tienen que preguntar a la marido. Hay un protocolo. Hay un protocolo. Entonces, ella, como es mujer, pues ayuda mucho en eso, porque yo, aunque tú le cojas cariño a una persona de allí, ellas ni siquiera te van a abrazar ni dar la mano. A ellas sí, a ellas se le abrazan y, ay, cuando volvéis, y lloran. Pero a mí, por mucho afecto que te tengan, ahí queda, ¿vale? Hay una historia. Vamos a emplatar. Esto ya lo puedes apagar. ¿Esto ya? Sí. Vale, fenomenal. A emplatar. Es que él habla bien y todo. Dibuja, habla bien, tiene conocimientos culinarios este hombre. Vamos a emplatar. María, no es que te haya llevado unas ollitas. Él se ha llevado unas ollitas. Hombre, ¿cómo lo sabes? Él lo sabe, él lo sabe. Y es mi vitamina diaria. Él lo sabe, porque vamos... Tú sabes que el estado aníndico es muy importante. Totalmente. Y esto también apágalo ya. ¿Esto también ya? Sí, porque yo le daría un minuto más, pero como estamos con la guía... Venga, dale, dale, que ya estamos casi al final, pero mientras sí, dale un poquito más. Esto lo vamos a echar aquí. ¿Por qué te he hablado yo de Qatar ahora? Pues me hablo de Qatar porque tú estás haciendo viajes y los workshops y todos los narices. Ahora, antes de... Y no paras, que no paras, que estás todo el rato... Ahora, antes de final de año, vamos también a Dubái. Y en junio en México y en junio aquí en Córdoba doy una. Porque la gente decía, ¿y en Córdoba cuándo? Hombre, claro, claro. ¿Y en Córdoba cuándo? Esto ya se apaga. Que está hecho un viajero. Fernando. Ah, bueno. Escucha, tengo que decir... Empiezo hoy, mañana, que me llega el lino desde Bélgica, un lino especial. Dos obras para la parroquia de Cristo Rey. ¿Un lino especial? Una tela, sí. O sea, que se cuida todo. Hombre, yo desde chico he usado siempre los mejores materiales que mi economía permitía. Y yo compro directamente en la fábrica de... ¿Tú habrás oído lino belga? Sí. Pues el lino belga es, el lino belga Claessens, que es como si fuera el rollo del lino. Ajá. Entonces, yo lo compro directamente allí, los rollos, porque gasto mucho, un rollo de diez metros, y me llega ahora para comenzar dos obras. Un San Rafael, y las dos son de dos metros y medio por dos. Ostras, porque además lo tuyo, tú eres especialista en obras grandes, desde luego. Me encantan, tú lo has visto. En obras grandes. Un San Rafael y un San Miguel. ¿Y las dos van para la iglesia? Para Cristo Rey. ¡Qué bonito! Vas a ver. Bueno, tendríamos que estar por allí. Para antes de final de año, ya estarán colgados. Oye, ¿te planificas? ¿Te haces tu horario? No. ¿No? No. La verdad que no. ¿A lo que pasa? Por mucho que me planifique y luego nunca sale. Bueno, o sea, si es un curso de una historia, sí. Sí, claro. En mi casa, normal. Pues, por ejemplo, hoy estoy contigo, no estoy pintando. Y si ahora llego para una obra en casa, no me pongo a pintar, porque para una obra no me pongo. Hago otra cosa. Entonces, sí, intenta planificarte, pero que mi vida no es matemática como la de un oficinista que va al trabajo. Mi día es, sí, digo, a lo mejor, a veces dice, no, es que tengo que hacer un encargo, lo tengo que entregar el viernes. O sea, me tengo que poner como sea. Pero yo estoy pintando y a lo mejor ese día no me quiero perder la fórmula 1, que me encanta. Pero yo veo hasta los entrenamientos. Eres forofo. Tengo un sobrino que te vendría genial, para contarte de todo. Entonces, yo estoy pintando y tengo mi televisión puesta con la de entrenamiento de Fórmula 1. A lo mejor hay gente que a veces piensa que estoy mega concentrado. A veces sí, pero... Depende del momento también, ¿no? O viendo un partido. Y de la pintura exactamente en el momento en el que estés, me imagino también, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, habrá momentos en el que diga, esto necesito... Hay momentos de concentración que tienen que ser sí o sí. Y hay momentos que todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Pero hay veces que en casa le digo a María, ojo, es que esta semana no me puedo sentar después de cenar a ver una serie, que también me gusta. No hemos tenido tiempo. Porque ella también está integrada en mi trabajo, aunque ya sabes que ella es diseñadora de moda y está también con sus líos. Entonces, hay días que no te da tiempo. Y te sientas y dices, vamos a ver, y se te cierra el ojo y de repente te despiertas y dices, las dos en el sofá. ¡No! O a lo mejor dices, bueno, me voy a sentar aquí a ver una película con esto que tengo que hacer. No puede ser, me tengo que poner, ya está. Te va y lo haces. Bueno, pues estamos emplatando. ¿Qué coste? Ay, se me ha olvidado el tomillo. Que no es tomillo, que es romero. El romerillo, bueno, pues mira. El tomillo romero, ya lo vamos a bautizar también así. Un poquito por encima. Mi hermana me da siempre los platos que ella lo hace, mi hermana Eva. ¿Ah, sí? Sí, sí, culpa mía, porque me tiene unas bandejas chulísimas que vengan a recogerlas, que te las he hecho cosas hechas y no me pasa a recogerlas. Así que estoy aquí apurando lo que tengo. Este está muy chulo. Pero se va a quedar... Bueno, está bonito, ¿no? Está muy bonito. Está artístico. Está de... Hombre, no es de mi amigo Paco Morales, pero... No, pero Paco también ha estado aquí, seguro que él sabe apreciar que esto es un pedazo de plato, lo que acaba de hacer aquí, Fernando. Y mira cómo huele. Oye. Esto tiene que estar bueno, ahora lo vamos a probar. Ahora lo tenemos que probar, lo de aquí no te puede ir sin probarlo. Esto no se queda así. Nada, nada, ahora después vamos recogiendo. Bueno, Fernando... Ha quedado mucho por contarte. Ha quedado mucho por contar. Vida intensa, una vida... Oye, y una cosa, tú tienes un niño. Sí. Bueno, un niño, ¿eso qué va a decir? Con 13 años mide un 80. Se nos ha puesto el niño muy grande. Sí, un poco grande. ¿De él le gusta la pintura? Le gusta la pintura, pero no pinta. Ha dicho que no. Tiene otras cosas, no sabemos por dónde se le cantará. Oye, ¿y Pepe sigue estando? Pepe sigue estando. Pepe, el perro. Pepe, mi bodeguero. Es divino, Pepe. Yo creo que tendrá ya como 14, 15 años. Ya ves, Pepe. Porque yo lo recogí de la calle. Es que hace tiempo que no lo veía, claro. Pues tenéis que venir a casa, al estudio, cuando esté pintando San Rafael. Venga. ¿Vale? Hecho. Y yo qué sé, y pasa allí un rato. Sí, eso vamos a hacerlo y además se lo vamos a enseñar porque verlo pintar, ya estuvimos hace mucho tiempo. Los bisontes. Oh, increíble, súper bonito. Pues volveremos entonces a ver cómo estás pintando ese San Rafael. Claro que sí, quedáis invitados. Ya está, invitadísima. Invitadísima. Oye, ¿ya de paso me prepara algo de comer? Pues sí. ¿Ya me quedo a comer en tu casa? Alguna faba de agua rica. Vale. Pero aunque si es verano no va a pegar. Buscaremos algo más aliviano. Te preparo otra cosita más aliviana. Algo más aliviano. Sí. Bueno, pues este ha sido nuestro recorrido. Esto huele estupendamente. Me encanta como huele. Y además, bueno, yo mismo tengo que inventar algo para que lleguen los olores de las cocinas, los buenos para que lleguen a las casas. Seguro que habrá un montón que no tiene y diga, vamos a leer esto que tiene que estar fantástico. Ha sido nuestro ahorita con Fernando García Herrera, que es un pintor fantástico, una bellísima persona. De verdad, ha sido un placer. Ella me conoce de hace mucho. Muchos años, la verdad, y nos queremos. Pero a pesar de eso, es que lo es. Y encima la persona que va, bueno, pues ya lo están viendo más por todo el mundo, diciendo de Córdoba. Y fíjense, pedazo de plato mexicano córdobero. Te lo vas a comer que te pique. Hombre, ya te digo. Nos vemos en el siguiente programa, ¿eh? No me falle aquí. Fíjense, fíjense lo que traigo yo. Fíjense, fíjense lo que traigo yo. Supermercados Piedra y El Guiso patrocinan Mesa y Mantel.